Viste el árbitro central y comenzó a rodar el balón como el mundo. Balón por el coso derecho, le pegó y el guardamete en el fondo, bien ubicado, bajo los tres postes. 0 a 0 el partido. Balón por la banda derecha, esta puede ser buena, que bien hacer recorte, viene el servicio, le puede pegar la controla de cabeza, le pega de pierna zurda, quedó de centro, el disparo. Balón por la banda derecha, viene el centro, el cabezazo. Gol, quítale conmigo, y gol, del tren del norte, que manera de llegar a cerrar ese centro de palomita, le pegó de cabeza y mandó el balón, y mandó el balón al fondo de la cabaña.